Buenas chavales, pues hoy os traigo un vídeo muy muy cortito y es para enseñaros un pequeño mini tutorial de cómo dejar al personaje de Minecraft AFK, porque creo que todavía hay mucha gente que tiene dudas, que me pregunta y bueno, hago este pequeño vídeo y espero que el que tenga dudas pues le quede claro, ya veréis que es muy facilito. Bueno, antes que nada, ¿qué significa AFK? AFK significa literalmente away from keyboard, ¿vale? Disculpad mi inglés que es bastante malo, que viene a significar fuera del teclado, ¿qué significa eso? Bueno, que podemos dejar al personaje de Minecraft realizando una acción, ya sea picar, poner bloques, pescando, la que sea, mientras nosotros no estamos presentes en el ordenador, o sea, de forma totalmente automática. Entonces esa es la intención de dejar al personaje AFK, los que jugamos Minecraft de forma un poco técnica, pues nos viene súper bien, porque nos automatizamos las granjas, dejamos al personaje de forma AFK y vamos consiguiendo recursos, que es de lo que se trata. Bueno, pues antes que nada, para conseguir esto, es muy sencillito, simplemente tenemos por un lado que abrir, obviamente, Minecraft, que aquí lo tengo, y también necesitamos abrir una ventana del ordenador, da igual cual sea, ¿de acuerdo? Yo he abierto, pues bueno, el navegador de internet, porque quiero ver cositas, pero bueno, que sirve cualquier ventana, no tiene por qué ser el navegador. Bueno, pues simplemente, vamos a ver, le damos al F11 para poner Minecraft en pantalla completa, y estamos aquí, y vamos a hacer la prueba aquí, en mi mundo de Skyblock. Bueno, pues aquí, bueno, vamos por partes. Si le damos F3, ¿vale? Dejamos la tecla F3 pulsada, y le damos a la P, ahí vemos que nos sale un mensaje, pausar al minizar pantalla, sí, bueno, pues este mensaje, tenemos que dejarlo en no, así que, dejamos F3 pulsado, le volvemos a dar la P, pausar al minizar pantalla, no, así debe de quedar, importante. Y segundo, bueno, por si hay alguien que no lo conozca, pues bueno, este es mi generador de roca, de aquí de Skyblock, que le doy, y bueno, y aquí pues va saliendo, va saliendo piedra de forma automática. Entonces, la intención sería dejar aquí al personaje, aquí quieto, y mientras va cogiendo, mientras va, pues eso, picando y recogiendo piedra. Esto sería una granja totalmente AFK. Bueno, pues nada, he explicado eso. Antes que nada, os digo, bueno, estoy en la versión 1.11.2, que ahí lo veis, pero bueno, esto hace ya muchas versiones que funciona. Y lo dicho, F3, he hecho una captura sin querer, F3P, pausar al minizar pantalla, sí, no, lo dejamos en no. Y ahora viene la parte donde creo que es donde más gente se confunde, pero ya veréis que no tiene absolutamente nada. Bueno, activamos la granjita, la pongo aquí, le doy clic izquierdo. Ahí. Ahora mismo tengo el clic izquierdo pulsado, y ¿cómo dejamos al personaje AFK? Pues es muy sencillito, mirad. Antes que nada, tenemos que salir de la ventana completa. Para ello le damos a F11. Entonces, ya estamos fuera de pantalla completa. Y yo sigo con el botón del ratón, el clic izquierdo pulsado. Bueno, pues ahora viene la parte que crea un poco de dudas. Bueno, tenemos que pulsar la tecla ALT y tabulador. O sea, sin soltar la tecla ALT, tenemos que pulsar tabulador. Entonces pulso ALT, tabulador, y ahí me vienen, ahí vienen las ventanas que puedo seleccionar. Cada vez que le doy al teclado, pues me selecciona una distinta. Entonces voy a la que me interese, que en este caso es la del medio, y suelto ALT. Y ahí estoy. Y doy un clic a la ventana, y ya la tengo aquí seleccionada. Y el personaje, ahí detrás, como vemos, pues sigue picando el tío. Sigue picando sin que nosotros hagamos nada. Y mientras tanto, pues bueno, nosotros pues nada, podemos estar aquí, pues navegando en internet, haciendo cositas, lo que sea. De acuerdo, y ahora mismo no tengo ningún botón pulsado. Y de esta forma dejaríamos al personaje AFK. ¿Cómo suelo hacerlo yo? Bueno, pues el personaje lo dejo ahí, que siga consiguiendo coble, porque voy a necesitar muchísima. Y nada, yo ya os digo, hago por aquí lo que tenga que hacer. Y si os fijáis, si os fijáis, es muy importante no hacer clic en esta ventana, porque entonces nos la seleccionaría y moveríamos al personaje, y eso no nos interesa. Pero si os fijáis los picos, pues se van gastando, como es normal, se van gastando. ¿Qué podemos hacer? Pues yo lo que hago es usar la rueda del ratón, y como veis, pues voy cambiando de pico. Si voy dando a la rueda del ratón, hacia arriba o hacia abajo, me va cambiando de pico. Entonces yo solo he estado un poquito atento, y cuando veo que me queda poco pico, pues lo cambio. Y así, y de una tirada, pues consigo muchísimas cosas. Que veo que el pico está bastante bien, pues sigo aquí, pues haciendo mis cositas aquí en internet. Y nada más, chavales, de esta forma es la que yo solo dejo al personaje AFK. Habéis visto que es muy sencillito, no tiene nada. Es mucho mejor verlo visualmente, y nada. Cuando queramos volver a Minecraft, pues nada, simplemente seleccionamos la ventana, y veremos que el personaje, si no le hemos dado a ningún botón, el personaje seguirá pulsando la tecla. Como si estuviésemos pulsando la tecla. Pues con darle una vez click en el ratón, que voy a darle ahora, pues ya se pararía. Y ya pues estaríamos como siempre. Vale, ¿de acuerdo? Y ya pues, F11, pantalla completa. Y pues ya volvemos al juego normalmente. Bueno chavales, pues nada, quería hacer este pequeño vídeo por eso. Porque he visto que mucha gente tenía dudillas. Y nada, espero que a los que no sepáis cómo se ponía en AFK, pues os haya servido de ayuda, ¿vale? Así que nada chavales, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao, 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 chao. Chao. Chavo.